...de este torneo y bueno me parece ya pide pista europea también en pocos partidos pero bueno vamos a charlar un ratito con él que muy gentilmente nos atiende Hamilton, ¿cómo estás? Bienvenido al Deportivo Buenas noches hermano, muchísimas gracias por la invitación, ¿qué estamos? Bueno no, gracias a vos por este contacto y este reto que vamos a tener para charlar Bueno, a ver, la primera pregunta, el lindo momento que está viviendo Rosario Central se viene de ganar por goleada ante Platense y en lo personal también ¿Te adaptaste rápido al equipo? Bueno, la verdad si nos tienes un resultado que buscamos, aprovechamos las 7 goles y nada, feliz, contento con el grupo y más que todo agradecido con Dios por la oportunidad y nada, aquí estamos para enfrentar este lindo reto y ya preparando lo que es el próximo partido Bueno, te adaptaste muy rápido Hamilton, la verdad que enseguida encontraste tu lugar en el fútbol argentino ¿Qué sabías antes de venir en esas charlas con Suárez que tenías? Bueno, la verdad me habló mucho sobre la competencia que es igual de intensa a Brasil sabemos que la liga aquí es algo que siempre está 24-7 activo y lo que he dicho siempre aquí regalas un segundo y te lo cobras y creo que he aprendido eso de siempre estar atento a todo y a la jugada y nada, creo que igual estarte moviendo dentro del campo a toda hora también hace que la concentración esté mejor Bueno, ahí Rodri te decía, no, lo de Suárez, Luis Suárez que fue así o te recomendó para venir al fútbol argentino o te aconsejó para que vengas a jugar aquí en otro país Hablé con él, me dijo que mirara bien noción si me quería ir, que me iba a ir bien y que si me iba a ir que me fuera tranquilo entonces igual Lucho Suárez ya es un ganador de experiencia tomé su consejo, hablé con toda mi familia y tomamos la decisión en familia Bueno, ¿qué me puede decir de la gente de Central? que banca siempre el equipo, que llena siempre el gigante ¿Cómo te recibió a vos? Bueno, la verdad feliz con la hinchada, que nos acompañen siempre sabemos que en los momentos lindos siempre están y esperamos que siempre nos acompañen no esperamos caer nunca porque esto se trata de cada partir ir mejorando y ir ganando los huevos, que es lo importante y siempre la alegría a la hinchada que siempre te acompaña y la verdad estamos felices y esperamos que nos sigan acompañando así como lo están haciendo Bueno, tu buen rendimiento y también marcando dos goles con tres asistencias y poder festejar en el gigante Arrocito hablabas un poco de la hinchada canalla y lo especial de poder marcar goles y festejar de local Sí, la verdad no hay nada más lindo que hacer goles de local y celebrar con Tichá no es lo mismo, no se siente como esa energía positiva haciendo goles afuera que hacer un gol y literalmente tener que celebrarlo con tus propios jugadores no es como jugar de local que sabes que va a hacer un gol y la hinchada siempre está ahí como dándote esa energía como un plus más para que tú estés activo y la verdad feliz Bueno, hablando de festejos, el festejo del pasado fin de semana frente a Platense fue particular el bailecito colombiano vemos también que interactúas mucho con las redes bailando, ¿te gusta mucho el tema de salsa y eso? Bueno, la verdad siempre como que eso viene en la sangre como que eso ya del país puede que siempre que la alegría, el bailecito cualquier cosita, un movimiento, alguna canción y la verdad que eso te hace sentir como la felicidad, como feliz y nada, siempre es riendo, alegre y el bailecito que nos falta Bueno, y eso demuestra también la buena onda, ¿no? También, por supuesto que hay en el grupo, ¿no? Y la verdad eso te da como confianza saber que tener un grupo que te acompaña que te arropa a lo positivo y la verdad con este grupo he visto eso que siempre estamos ahí todos para arropar el uno al otro ¿Qué te pide Miguel Ángel Ruso para los partidos? ¿O cuando llegaste? ¿Qué fue lo que te dijo? No, que estuviera tranquilo, que tomara confianza jugara con un pleno de seguridad y libre, libre de depresión, libre de cualquier cosa que me dedicara a lo mío que era jugar Hoy que eres tú fuerte la velocidad, el disparo de media distancia de afuera porque vemos que mucha precisión bueno, he visto un par de goles en gremio también de tiro libre Bueno, la verdad he aprendido mucho tanto cuando estoy en Brasil ahora que estoy aquí se maneja una intensidad muy brava y creo que la he sabido manejar y con la compañía del grupo nos lo vamos llevando muy bien de poco a poco y nada, creo que eso te da como un plus de estar ahí, ahí, insistir y no resistir y siempre estar concentrado en los juegos y creo que ya los juegos eso es como que fluye durante los minutos Bueno, te quería preguntar porque uno mira la tabla de posiciones seguramente analizan lo que es el torneo argentino River puntero se va alejando pero ¿para qué está este central? porque hablabas bien del grupo se están dando los resultados tiene una identidad de este equipo ¿se preguntan para qué están? ¿Hay un objetivo? Bueno, el objetivo de nosotros es estar arriba de la tabla la idea es que alcancemos al primero y seguir sumando la idea es coger el torneo internacional que es lo importante y nada, creo que no me gusta hablar mucho de los objetivos sino concretarlos que es la idea entonces, nada durante los partidos y mostrando para los que estamos a dónde vamos y creo que el grupo tiene claro que de nosotros siempre ganar y así se van viendo los objetivos Hamilton, ¿cuánto pierde central ahora sin Belis y sin Infantino? Bueno, la verdad es un grupo que trabajamos todos y nos apoyamos el uno al otro van a hacer falta pero tenemos otros buenos jugadores que pueden entrar en esa posición y también lo pueden hacer bien Bueno, recién Rodri también te preguntaba por Miguel Ángel Russo y lo que sorprendió porque ha pasado también en el fútbol argentino lo has visto con otros colombianos ¿cómo le cuesta la adaptación? ¿cómo se ha ido también tan rápido? esto de la buena onda del grupo pero en la cancha ¿cómo sentiste esto para que te adaptes si te sientas tan importante en el equipo? Bueno, eso es como confianza de ti mismo y la confianza que te da los jugadores ecotécnicos ¿no? de pues llegar aquí tan temprano de titular jugar cada partido eso te da como que la confianza y saber que la confianza también te da a los compañeros que confían en vos mira, creo que demostrando partido a otro partido y saber que y yo tenía claro que aquí era que era intenso como en Brasil casi literalmente lo mismo y nada siempre es para adelante y para adelante Bueno, yo te quiero preguntar por la selección porque en este momento seguramente ilusiona y hace poquito hablabas también de Europa de las ganas de jugar en el Real Madrid ¿cuáles son tus sueños o tus metas cercanas? Bueno, primero que todo es volver a la selección esperar que con mi trabajo se demuestre y ya lo que se venga que sean bendiciones de Dios y uno puede decir muchas cosas pero el de arriba hay que decir para dónde te manda y nada creo que trabajando día a día haciendo las cosas bien las puertas se te van abriendo Bueno, te quería consultar me meto un poco en tu vida privada ¿no? en lo que respecta a Rosario ¿cómo vivís el día a día? ¿vas a la práctica? ¿cómo es un día justamente de campas? Bueno, mi día normal es levantarme lucharme irme al entreno entrenarme bien luego a almorzar y ir para la casa a descansar saber porque aquí los entrenos los partidos son muy intensos y tener que descansar para estar al 100 ¿te gusta Rosario? ¿te has adaptado rápido a esta ciudad de la provincia de Santa Fe? Sí, la verdad me gusta Rosario no lo conozco mucho pues de salir a caminar o ver pero lo que he visto me ha gustado Bueno, hoy podés salir tranquilo a la calle ir a recorrer digamos ya la gente se vuelve loca con vos como vienen pasando los últimos partidos ¿te dejan tranquilo? La verdad no sé porque como te digo no he salido así a caminar que digamos así a conocer la ciudad pero yo creo que llegaría el momento de salir a conocer a ver a caminar a tomar un aire pero por el momento ahora estoy tranquilo descansar que es lo importante y saber que se vienen partidos intensos ¿estás con alguien de tu familia en Rosario? Sí, estoy con mi tía y mi hermano los tres Ah, bien ¿te vienen acompañando ya hace un tiempo los distintos lugares? Sí, ya hace un tiempo ya hace un tiempo vienen acompañando y la vez que he viajado siempre están ellos dos ¿hay preparado algún festejo o algo para el próximo gol? No, no he preparado nada hasta ahora Bueno, los goles que decampás que lógicamente los hinchas canallas han festejado y que quieren festejar más goles todavía Por supuesto que sí aparte aprovechar su velocidad su rapidez su buena pegada la verdad que Central ha incorporado muy bien con la llegada de Hamilton así que los hinchas están contentos eso manifiestan por lo menos Contento Bueno Hamilton muchas gracias por este contacto con el Deportivo esta linda charla que hemos tenido porque te queríamos dar la bienvenida de alguna manera desde aquí de Santa Fe canalla Yo le quiero pedir a Hamilton si puede recrear el festejo del gol si puede ser a ver ¿se puede? claro claro porque no a ver vamos a ver la cámara y el festejo para morales para los hinchas canallas ahí está mirá de aquí de aquí ahí está excelente me encantó me encantó muy bueno es difícil seguirlo no yo con esta cintura no creo acá tenemos cumbia santafesina ¿no? conocías la cumbia de Santa Fe sí cada nada la ponen en el vestuario pero bueno ahí ellos la bailan la cantan todo el lado del ambiente siempre eso también es importante en el grupo muchas gracias ahora sí gracias Hamilton dale gracias a ustedes muchas gracias bueno ahí estaba